La Universidad Agustiniana Quisiéramos participar con ustedes en este conversatorio para analizar y discutir el Congreso Internacional que se hizo en el mes de septiembre, el WEF 2013. Estamos con el ingeniero Mauricio Alonso y con el estudiante José Armando Camacho. Los hemos invitado para analizar este evento que se hizo en el mes de septiembre y desde el programa de la Ingeniería en Telecomunicaciones estamos muy interesados en saber su perspectiva como profesional, qué nos puede traer como alastique al programa. Quisiéramos saber, ingeniero, cuál es su opinión al respecto. Podemos hacer muy buenas cosas, podemos aportar muy buenas cosas y que en un futuro, en próximos eventos de la COFI, pues podamos estar. Ok, ingeniero, gracias por su aporte. Sobre el tema de proyectos para la universidad es muy importante conocer qué se está haciendo en el exterior y cómo podemos nosotros poder a futuro coger todas esas ideas y recopilarlas hacia el programa. ¿Qué evidenció usted en los proyectos que se expuso en el Congreso? Sí, claro. Los proyectos se mostraron inicialmente con una serie de pósteres en la cual dentro del área de telecomunicaciones y de software había muy pocos pósteres y muy pocos proyectos. ¿Fue un congreso muy académico, teórico de exposiciones? Sí, inicialmente, pues el primer día lo que generó a COFI fue como una exposición de grupos semilleros de investigación de las universidades en Colombia que habían hecho una prescripción en la cual mostraban proyectos como temas o como ideas o como ya como proyectos de implementar. Pero, por ejemplo, en la parte de telecomunicaciones vi solamente dos transportes, no más, temas puntuales. Vi también un artículo en la cual en la página de web grabaron los estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga hablando relacionado con las TIC. Entonces, lo que yo concluyo es que había muy poco material en la parte de las TIC a nivel nacional, a nivel Colombia, porque nosotros lo creemos. Ese congreso que era Colombia mostrar hacia afuera que había y en telecomunicaciones fue muy poco. ¿Eso qué nos sirve a nosotros? De que poder montar algo aquí muy bien y poder el próximo año o en próximos eventos de ACOFI poder llevar ya muy buenos proyectos, muy buenas ideas de nuestros estudiantes, ¿cierto? Porque aquí se han hecho cosas buenas. Aquí la universidad hace muchos eventos, pero internos. Lo que buscamos ahora es que salir a la calle y poder mostrar que nosotros aquí internamente estamos usando muy buenas cosas. Y eso lo tenemos muy claro. Yo como docente estoy usando eso. Aquí hay cosas muy buenas. Simplemente es sacarlas y mostrarlas. O sea, que podemos concluir que la Universidad Agustiniana tiene un gran potencial y no solamente la Universidad Agustiniana, sino todas las universidades en Colombia para generar nuevos proyectos en las áreas de las telecomunicaciones. Que creería yo que podríamos desarrollar nuevos diseños y prototipos de investigación y proyectos de grupos estudiantiles muy interesantes para eso. Perfecto. Quisiera hablar con el estudiante José Armando. Él es uno de nuestros representantes hacia el congreso que se hizo, pues ya como les decía anteriormente, del 24 al 27 de septiembre. Quisiera preguntarle como estudiante desde que llevas aquí en la universidad, ¿cuál ha sido, digamos, lo que podías sacar y, digamos, concluir de lo que puedes representar a tu profesión a futuro de lo que sacaste de este congreso? ¿Qué aporte podrías tener? ¿Podría tener? Bueno, gracias. Pues lo que dice Mauricio es muy cierto. En el congreso vimos muy pocas exposiciones acerca de telecomunicaciones, que hablaran de ingeniería y telecomunicaciones sobre las universidades que están haciendo sus exposiciones. Habían, sí, como dijo Mauricio, dos o tres proyectos tal vez que se pudieron presentar, en los cuales vinculaban nuestra carrera. Como tú lo viste, yo soy estudiante de sexto semestre, ya llevo una trayectoria grande aquí en la universidad, gracias a Dios también estoy trabajando, soy estudiante de la noche. Y llevo ya bastante tiempo trabajando en esto y creo que lo que hizo Mauricio es muy cierto. La universidad y todas las universidades que están en este gremio, llamémoslo así, tienen un potencial bastante alto. En comunicaciones solo sabemos, ah, internet, correo, chat, celulares y se acabó la vaina. Y hay muchísimas más cosas por hacer. Hay un canal de fibra bastante grande que estamos desaprovechando. Hay bastantes proyectos que tienen hasta las Fuerzas Armadas, como pudimos ver con la Fuerza Naval. Un proyecto que ellos tienen en donde necesitan alguien que les haga las comunicaciones para un objetivo o un, ¿cómo era que se llamaba? Un navío inteligente, controlado todo remotamente. Entonces, ese tipo de cosas es lo que le hace a uno como que, oiga, esta vaina tiene un buen camino, esto nos puede ayudar. Y como dice Mauricio y como lo nombraste tú, los grupos de estudio, la inversión que está haciendo la universidad en este rama es bastante interesante. Y pues como alumnos no podemos desaprovechar esa oportunidad. Nosotros somos ahorita una entidad, nosotros hablando de la universidad, somos una entidad prestadora de certificación, de estudios de certificación para hacer CCNA. CCNA. En este momento estamos cursando CCNA-2. Es el segundo nivel para hacer un CCNA-P. Que pues tú eres instructor y sabes cómo es eso. Y es muy enriquecedor porque no solamente nos estamos enfocando o a hacer unos robots, que los hicimos en segundo semestre, que fue un evento bastante interesante, la lucha de sumos. O pertenecer a alguna comunidad de estudio o simplemente hacer nuestros grupos de estudio. Esto va mucho más allá. Las redes, las telecomunicaciones, las comunicaciones satelitales, la comunicación celular, pues es lo que uno se está trayendo. Y lo que cualquier persona ahorita que coja tiene en sus manos esa disponibilidad. Pero, ¿quiénes la administran? ¿Quiénes la manipulan? ¿Quiénes juegan con ella para que todos podamos acceder? Seríamos nosotros. Y es lo que en los grupos de estudio y en lo que está haciendo la inversión la universidad, pienso que podríamos llegar a obtener bastantes buenos resultados. Gracias. Quisiera aprovechar también la oportunidad para invitarlos a todos los alumnos a ser parte del grupo de estudio. Estas oportunidades no las dan todos los días. La universidad está haciendo una inversión bastante grande junto con nosotros. Es tiempo nuestro, es valor agregado que nos está dando la universidad. Es algo que no todas las universidades dan y, pues, qué mejor que poder tener un semillero de investigación, un grupo de investigación, aprovechar los cursos que nos está dictando la universidad para la certificación con Cisco. Y, ¿por qué no? Poder tener nuestro propio grupo de la IEEE montado acá. Es algo que iniciamos hace un par de semestres y por algunos motivos no hemos podido culminar en su fase inicial. Sería bueno que pudiéramos proyectarla, al menos al final de nuestra carrera, poder decir, queda montado esto, esto lo hicimos nosotros y vienen muchos más detrás aprovechándolo. Entonces, los invito a todos, tanto a los docentes como a los alumnos que estén viendo esto, que nos puedan ayudar a aumentar este grupo. En cuarto semestre vemos algunas personas interesadas, perdón, en sexto semestre vemos algunas personas interesadas. Sería buenísimo que estuvieran todos interesados y vinculados a nuestro grupo. Hay algún complemento importante que son los, o sea, el semillero de investigación. Actualmente, pues, en la facultad de tal que mencionas, ya se está en formación, proceso de formación de un semillero de investigación. Entonces, lo que ya hemos mostrado cosas internamente, los eventos internos de la universidad, lo del día del ingeniero. Entonces, ya lo que se va a hacer es que con ese semillero vamos a reforzarlo para poder ir a próximos eventos de ACOFE y podemos mostrar varios énfasis. Podemos mostrar en un póster una idea de un proyecto, ¿cierto? Una idea de un proyecto. Y así mismo esa idea también podemos mostrar ya un proyecto. Entonces, podemos dar dos líneas como póster y como proyecto, ¿cierto? Hay que, eso es importante, ¿por qué? Porque en este momento la facultad tiene unos laboratorios nuevos, ¿cierto? Llegaron nuevas tecnologías, en la cual eso nos va a servir para que el semillero, pues, tenga ya mejores herramientas. Obviamente, cuando usamos un semillero, lo primordial es la tecnología. Si es un semillero de telecomunicaciones, lo primero que debe haber es las máquinas. Ya, afortunadamente, llegaron las máquinas. Hay dos, tres laboratorios nuevos en la facultad. Eso va a servir para que el semillero surja y ese surgimiento, digámoslo así, pues, va a generar productos, ideas, póster y podemos llegar a mostrar. Próximo momento en ACOFE, algo que en Colombia no mostró ninguna universidad, los colegas de otras facultades de la misma área de telecomunicaciones, podemos mostrarlo. Porque, repito, aquí hay muy buen material. Simplemente, ¿qué nos falta? Salir y mostrar. Bueno, terminando con lo que decía el ingeniero Mauricio, también queremos contarle a toda la comunidad universitaria agustiniana, estamos estrenando también unos laboratorios nuevos importantísimos para el programa y con lo que decía el ingeniero Mauricio, esto nos va a permitir a futuro tener una buena plataforma para poder capacitar bien a nuestros futuros ingenieros y garantizar que ellos tengan sus competencias claras como profesionales y que ellos puedan a futuro ser los gerentes, empresarios en la área de las TICs. Entonces, queremos agradecerles por la invitación de esta obra. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por este momento queremos compartir con toda la universidad y los veremos en otra oportunidad. Les agradecemos la atención prestada. Gracias. Gracias.